Platinum, oh, ok, ok, lo venden entonces por acá, no creo que lo venden para instalarlo, no, le sacan lo que trae el interior, el platinum, no? Pues yo digo, te arriesgas a que te pongan un pinche plomazo por esa mierda, pues mejor llevas el carro, no? O sea, y allá lo desmadras más, está más fácil, y que no va a quitarlo eso, papá, no? Chilita, ¿te querés esta agua pequeña? Oh, ahí andaba tu abuelito en la troca, que tiene esto, tienes ya, pregúntale a tu abuelito, Puta madre, abuelito, ¿de quién es esta botella? Para ti, papá, para mí, si está buena, si? Sí, mira, ahí tengo la foto en el Facebook, a ver, en la foto sale de ahí, Y si se se fijó, no se había fijado, yo no me fijé, es que la prendo de adentro, Ya está perdiendo, no va a salir así, y lo estás pentejeando, ya, pregúntale a tu abuelito, Órale, apúrate, se va aquí, ya está pedacillo de llorar, ¿Y qué pasó? No, pues ya no estoy ni llantas, Madre, Chá, que pedacillo ahí, hombre, Y a dónde lo mandan? Y todos andan de rojo. Pues sí, como que se avisaron, hoy uniformados vienen, A los Igmas les faltó, pero ahí tenemos una roja, que la vamos a dejar. Tío, como la que le dieron a Donnie. ¿Qué pasó? Como que era Camila. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era la que le dieron a Donnie? Grande. ¿Cómo era? Una camisa grande. Ajá, y le quedaba como camisón. Pues sí, le quedaba porque no era de la talla de él. Bien, el asado lo tenemos abandonado, ya no sirve, lo vamos a regalar. ¿Por qué no sirve? No, ya se le cayó la tapa de ahí. Bueno, te fueras, que se los voló allá en el freeway, ¡fum! Oh, cuando venía tirando las piezas, que al carro al niño le cayeron como dos. Cuando veníamos de ahí de la playa. No, si después tuve miedo. Ya no sirve, ya lo vamos a poner ahí, que se lo lleve el camión de la basura. Vamos a comprarlo. Mami, pero ¿y no lo pueden ir a vender? ¿Dónde venden el aluminio? Sí. No, eso no es aluminio. Hierro, puro hierro, viejo. Pero, no, no dan casi nada con eso. Con 20 pesitos. Ahí más tarde en poner las cosas, ¿en qué se las llevan? Ahí anda un carro recogiendo chatarra. Es que lo que les digo, es para irla a vender. Sí. No, yo saco varias cosas ahí, rapidito se las llevan. Yo también, y los vi bonitos, pero ya están pegados. Pues aquí tiran bastante cosas. Bueno, este es el mejor momento. Bueno, vamos a pasar. Este video es reciente, no van a pensar que es viejo, solo porque ven las luces aquí. No, estas luces yo las tengo desde el año pasado. Así que vamos a pasar. Este es un comedor, vean. Y... Hola. Están en su casa, échale lo que hay de... Sí, aquí tenemos el otro. Ando rendido. El otro comedor. ¿Trabajando hoy? Pediendo mecánica al carro. ¿Qué se hizo? ¿Mami, le voy a pasar bien? Sí. Ya. Mami, yo era que yo tuve, creo. ¿Qué es que le siente? ¿Cómo está el son? Sí, 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 sí. Quiero que me crezca. Yo viste el calendario, me enguante. No. No, me enguante nada. ¿Me enguante? Me enguante como está... ¿Sientes ruido en el oído? Es cuando alguien está hablando de ti. Es cuando alguien está hablando de ti. No, 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 no. O sea, va a haberlo así como... ¿Eh? Que lo vamos a sentir así. Oye, vale. Eso es, eso es. Uniquita a figurado. Así. La luna nueva. Toda la testita. Mordetela. No, eso es el cuello de la camisa. Por si están hablando de ti. Mordetelo. Esos son secretos. ¿Cuál, mami? que dice que le tumba el oído y yo le digo que se muerda el cuello para que no hablen de él depende de qué oído pues están hablando mal de este el derecho está con el tío ahí para la luna creciente te van a cortar el pelo para eso yo te lo puedo cortar yo tengo buena mano no pero solo las puntas no te acordás aquella que le corte el pelo allá en el mercado ella me dijo que lo quería redondito entonces le meto la tijera de este lado y le quedó chulunco aquí y por este lado le quedó largo pero una gran penciada que le metió la mamá y quien madre te cortó el pelo me dijo que ella no fuera no pues ella no quería decir porque si enfrente me tenía a mí la alicés la alicés me dije que tengo que encapar no así que si quieres te lo corto por eso te voy a cortar las puntitas para que te crezca muy amable 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 gracias no tú has sentido si mira ahora vamos a donde este ay cabrón le saco las puntas aquí ahí va mira mira no no yo voy a agarrar esa receta de mi tío Mario también que receta si en cuantos días crees que hace efecto porque sirve para adelgazar también el que sirve para adelgazar al comer frijoles se acuerdan que cuando yo emparasada de bojita aumentaba 15 libras por mes si y después me dijeron que solo comiera frijoles y fue el hielo no solo 2 libras aumenté en un mes por el hielo que se cayó si el hielo es que el hielo no si hacerlo o sea que la sopa de frijoles es buena para eso claro para no subir de peso ajá no es que no tiene grasa yo yo como bastantes frijoles a mi me gusta no comer ajá no no durante un mes requesón queso fresco sopa sin grasa ok yo creo que lo voy a hacer tío si no ya me salí de control no yo también ya subí 20 libros yo realmente sé que es el pan yo también sé tío pero es que digo yo también este pedacito es el pan 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 ¿Cómo él lo hace? Yo lo habíamos revuelto. ¿Solo con tomate de lo hace? Y cebolla. Y un arroz con tomate. ¿Y esa carne que te dice? ¿Te gustó? Son papas, pero sí. Una vez al año. Ah, pero menciónala también. Sabes que la cáscara de esas también. Vamos allá afuera. Ok, vamos allá. Todas las que hubiéramos apagado todas las luces.